Si eres un hombre cis heterosexual, no puedes disfrutar del sexo anal porque entonces ya eres gay. Es verdad, alrededor del placer anal precisamente orbitan un montón de tabús sobre orientaciones sexuales que no tienen nada que ver con una parte del cuerpo que es sensible y está destinada a generar placer. Hola, soy Katy, soy Content Manager de Plátano Melón. Hola, soy Mónica, soy sexóloga de Plátano Melón. Yo creo que es muy importante hacer la aclaración de eyaculador. Porque cuando entendemos que a lo que te refieres es a llegar al orgasmo en un periodo corto de tiempo. Se puede, por supuesto, y no tiene por qué ser nada. De hecho, se ha visto que en estimulaciones compartidas o en sexo compartido, sí que es verdad que las relaciones suelen ser más largas a nivel de... O sea, llegar al orgasmo lleva más tiempo. Sin embargo, por estudios, la masturbación lleva segundos, minutos. Quiero decir que es algo mucho más breve. O sea, como tiempos son mucho más cortos. Entonces, sí, se puede, por supuesto. Cuesta que la gente diga abiertamente, oye, yo quiero que me hagas esto, yo quiero probar esto por el miedo a ser juzgados. Entablar una conversación en tema de sexualidad cuando nunca se ha hecho es difícil. Además que nadie nos enseña a hacerlo. Damos como por hecho que esto se aprende o se da por sí solo cuando nos enseñan cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo primero es la escucha activa. Esto seguro. Escuchar qué es lo que te está pidiendo la otra persona o lo que te está diciendo. Siempre que haya una demanda. A partir de ahí, intentar empatizar y no culpabilizar a la otra persona. Porque en ese momento se está abriendo y está desnudando su ser. Lo más importante, al margen de la vergüenza, es hablar. O sea, en el momento en el que se ponen las cartas encima de la mesa, se está produciendo un cambio en ambas personas. Si nos centramos más en esta zona, es muy probable que tengamos sensaciones más placenteras, sensaciones distintas que ya de por sí. Es algo incluso más intensas. De hecho, a través del ano accedemos muy fácilmente a la próstata en cuerpos con pene. ¿Cómo podría empezar? Pues, precisamente, yo creo que con un juguete sexual. Podría ser una buena forma de aplicar el lado lúdico de la sexualidad al autoconocimiento. Un plug anal, que son los que se utilizan como para ir poco a poco, pues, estimulando el ano e ir dilatándolo. Puedes tener un plug anal mientras tienes una relación sexual con tu pareja. Por supuesto. O puedes tener una cadena. O puedes tenerla puesta un plug anal, una cadena anal o lo que sea, mientras te estás automasturbando. O sea, eso es lubricante. Eso siempre. Porque el ano no lubrica solo. Chicos, la saliva no, ¿eh? Que no vale con... No, lubricante, que se mantiene ahí durante un tiempo. No sé, seca. Eso sí, si el juguete es de silicona, el lubricante no tiene que ser de silicona. Tiene que ser de agua. Si queréis hacerlo en la ducha, en cambio, el lubricante de agua no. Otro, de silicona o de aceite. ¿Cuál es el juguete? A ver, en cuanto a si tienes vagina, en Platanolón tenemos un juguetito que para nosotros es el perfecto para la primera vez, que se llama Glita Plus, que es un juguetito bastante chiquito. Esto te permite empezar a conocer tu deseo, tu vulva, la forma en la que te estimulas. Pero bueno, esto también depende de cada quien, porque hay gente a la que se lo recomienda y dice, oye, pero es que yo prefiero algo como Lucas, por ejemplo, que es una estimulación vaginal y clitorial a la vez. Esto depende mucho de cada persona. Otro, mío y todo mío, que son anillos vibradores, algunos tienen para estimulación clitorial o del perineo. Puedes utilizar juguetitos con mando a distancia, como por ejemplo, puede ser Kala, que es el vibrador de braguita, o puede ser el huevito O, que es el que es para la estimulación interna de la vagina. Y también tiene un mando que es como un morbo, ¿no? Salga a la calle a cenar con tus suegros, si te atreves, y que uno lleve el mando vibrador y el otro lleve el juguetito puesto, ¿sabes? Muy visual lo de los suegros. Ya. También tenemos un arnés que es un objeto sexual que está bastante invisibilizado, donde por dentro se puede aplicar una bala vibradora que proporciona placer al clítoris mientras se penetra la pareja, sea cual sea la pareja sexual. Este o el vibrador doble, que es de Isa, que es lo mismo que el arnés que estabas comentando tú, pero como sin ataduras, ¿sabes? Si tienes una vagina, que lo puedes insertar vaginalmente, que es un huevito así chiquitito, y luego tienes como un vibrador que puedes penetrar a tu pareja, bien sea analmente, que sería el PI, no vaginalmente. La sexualidad es algo libre, está ahí para disfrutarla. No tiene género, ni genitalidad, el placer está ahí, es tuyo, y tu cuerpo es tuyo para que lo disfrutes y lo conozcas. Y que la diversidad sexual simplemente es enriquecedora, o sea, no tiene límites, es algo que nos complementa como sociedad y como personas mismas. Entonces, que hay que valorizar y aprender de nuevas sexualidades o de sexualidades que son distintas a las nuestras. ¡Que viva todo el mundo!